Bajo el nombre Agua, Ríos y Pueblos, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza da a conocer el perfil humano de los conflictos del agua en el mundo. Se trata de una muestra que cuenta con unas 350 fotografías y un audiovisual. En ella se hace un homenaje fotográfico a quienes luchan por defender los ríos y el acceso al agua potable como un derecho humano. Queremos que si es posible a través de la fotografía, a través del arte, si somos capaces de conmover corazones probablemente se van a despertar inteligencias y vamos a abrir el debate. Y sobre la base del debate se nos van a ocurrir soluciones y compromisos. Vamos a comprometer voluntades. A través de esta muestra se da visibilidad a las personas y comunidades afectadas por proyectos que ignoran los espacios ambientales. Le damos protagonismo a los afectados, no solo de Aragón, del mundo entero. Los afectados, por los distintos tipos de problemas de un tipo u otro, tal vez no tengan la razón absoluta. Con toda probabilidad no van a tener la solución de problemas que en muchos casos son complejos. La exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el 30 de noviembre en el emblemático edificio de la Universidad de Zaragoza.